En el vídeo de hoy te voy a enseñar a conseguir este pedazo casco de la Nascar Esto es guapo Y estas zapatillas también Para conseguir estos dos ítems gratis chicos tenemos que venirnos aquí A Nascar Speedhub En este juego chavales ya nos dieron Ítems gratis Uy que raro se me ve la camiseta Chavales tenemos caza del tesoro Hace ya un tiempo ya publiqué también Vídeo en este juego En el que teníamos que también encontrar diamantes rojos Bueno rojos, amarillos y azules Bueno en este igual Tenemos que conseguir esos diamantes Si conseguimos 5 nos dan estas zapatillas Y si conseguimos 10 nos dan este casco Así que venga chavales El primero lo tenemos fácil, lo tenemos aquí al lado Justo detrás Aquí tenemos un pequeño obi Vale, tenemos doble salto chavales Así que no os preocupéis, lo tenemos aquí detrás Ole, ya tengo primero Seguidme chicos que tenemos más El siguiente lo tenemos aquí en el medio También Todo fácil de conseguir Vamos a poner más Aquí en el bareto Tenemos otro Bueno subimos en la planta de arriba Y aquí donde las mesitas al final Tenemos el siguiente Vale, tenemos el tercer cristalico Vale, con dos cristales más Ya tenemos el primer ítem Así que nosotros vamos a seguir este obi de aquí Esta parte de aquí Tenemos que meternos por aquí como sea No, no soy capaz de subir por aquí No, no soy capaz Yo que quería Yo que quería intentar hacerlo ahí No, no, pues se puede No se puede Vamos a pasar por la zona Vamos a pasar por la zona de los humanos Por aquí tampoco hay nada No se puede A ver No, no se puede por ahí tampoco No hay que preocuparse chaval Vamos a mirar la parte del bar abajo A ver si tenemos alguno Así de casualidad No, por detrás del bar no Por la parte de abajo chicos Donde pone obi challenge Vale Vamos por aquí donde lo vi Aquí tenemos más cristalicos Ya sabéis chicos Dos cristales más Y ya tenemos nuestro Coño Tened cuidado chavales Porque hay gente que va adelante Y te la lian Vale Si hicimos este obi Aquí tenemos el cuarto Seguimos subiendo Tened cuidado con los palos Esos colorados No Pues si me va a costar a mi pasar estos palos No No ¿Qué pasa? ¿Pasa todo el mundo menos yo? Qué vergüenza Vale, vale, vale Ya pasó Ya ha pasado Y ahora también Seguimos Mira aquí tenemos Aquí tenemos el diamantito Que quería coger por el otro lado Con este Gracias a este Conseguimos ya emblema Vale Conseguimos emblema E item gratis Nosotros vamos a seguir chicos Vale Ya lo tenemos Lo tenemos en las boticas Y ya no nos falta Nada más que el casco Uf 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 Y aquí tenemos ya la sexta Aquí en este En este obi Tenemos siete ¿Vale? Y los otros tres Los vamos a conseguir en la carrera No 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 Cago en la leche Vale, vale, vale Vale Vime por este lado Sí Por aquí se pasa más fácil Por este lateral Por este lateral Vamos Nos falta uno Que lo tenemos ahí Vamos a cogerlo Vamos a poner él A mi madre mía Cada vez que hago mejor los hobbies Con el teclado y ratones Ya tenemos siete Vamos con estos siete chicos Lo tenemos que hacer ahora A irnos a la carrera ¿Vale? Lo tenemos que dar Después aquí Start time trial Vale Pues aquí en la carrera Vamos a encontrar otros tres más Y ya con esos tres Ya tendríamos los diez Vale Ahora como Como digo Que no sé ni cómo acelerar Vamos Vamos a tope Vamos a tope Y aquí tenemos el primero Bueno el primero El octavo Vamos que nos quedan dos Aquí tenemos el siguiente Hostia Espera que no Se me ha Se me ha No puedo cogerlo Bueno ahora nos dio la vuelta Como podemos dar muchas vueltas Toma ya Ahora en esta vuelta No se me escapa Toma ya Ya tenemos los diez chavales Y ya con esos diez Ya tenemos el siguiente emblema Y el siguiente ítem El casquete Y ya conseguiremos Nuestro casquete con alas Esto es guapo Voy a probármelo Bueno Bueno no No queda mal No me queda mal Que mal me queda Y también encontramos Las zapatillas Bueno las zapatillas Que son pantalones Vale Lo pone aquí pantalones Vale pero son zapatillas Mira 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 como voy Mira como voy Y nada chavales Hasta aquí Con el video de hoy Si te gusta mucho Los videos de iten gratis Saber dale like al video Suscríbete Activa la campana Y nada chavales Me despido Hasta el próximo video Adios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!